Él la va y la recibe, esa es la constante de la recibe Y la va a hacer Walter Hacia la derecha Walter se comió el par Se llevó la defensa a Walter Hart El balón le pertenece a San Germán La jugada anterior cuando Walter la sacó y la fue a buscar